Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias a todos por venir. Mi nombre es Ángel Rivera y tengo el placer de servir como superintendente de escuelas de Mezquira SD. Queríamos estar esta noche y otras noches que tenemos planeadas para hablar de algo muy importante que sé que le interesa a todos ustedes y es porque están aquí hoy, ¿verdad? La seguridad, ¿verdad? Cumbre de seguridad y protección. No importa que tanto estemos viendo televisión, en la tele, cualquier canal que vean, algo sobre seguridad en las escuelas o en cualquier lugar de la comunidad siempre aparece, ¿cierto? Entonces queríamos ser proactivos en cubrir ese tema porque hay cosas que tenemos establecidas en las escuelas para prevenir un accidente o algo a los niños o a los empleados del distrito. Voy a presentar a mi gabinete porque ellos son unas personas que nos ayudan a hacer todo para que el distrito sea un buen distrito escolar y voy a comenzar con mi deputy superintendent, Dr. Janine Fields. Luego tenemos el asistente superintendente de Teaching and Learning, Dr. Jennifer Hammett. El asistente de servicios personales, Dr. Andrea Hensley. El asistente de servicios administrativos, el señor Taylor Morris. Y tenemos allá atrás, otros dos, el asistente de finanzas y de negocios, el señor Gilbert Bravo. Y la doctora Leslie Feinglas, que es la asistente superintendente de iniciativas estratégicas y la de la comunidad. También tenemos mi oficial de comunicación, Ms. Laura Jo. Ese es el comité o el gabinete que me ayuda a mí a hacer todas las cosas del distrito para que sus estudiantes sean servidos bien. Pero hay otra persona también, dos personas que son muy importantes, que son elegidos al comité educativo que fue de ellos siete que me contrataron a mí. Y tenemos dos aquí presentes esta noche. Tenemos el presidente de la Junta Educativa, el señor Greg Everett. Y también tenemos otro que es el señor Kevin Carbone, que está aquí en el medio. Esta noche tenemos planeados unos temas que pensamos que son bien importantes para nosotros y para que ustedes se informen. Tenemos un panel que va a estar incluido de representantes del distrito que se encargan de esas destrezas. Les voy a presentar a Brenda González, que va a ser la moderadora. A señora Muriel Ortiz, que es la consejera. El señor Jeff Moore, el director de seguridad del distrito escolar de Mesquite. El oficial Paredes, por el Mesquite PD. Y Macy Dawsey, que es la directora de servicios humanitarios y médicos del sistema escolar de Mesquite. Vamos a cubrir todos esos temas. Vamos también, después nos quedamos más tarde para preguntas, si tienen preguntas, pero no voy a tardar más y voy a dejar que ellos se encarguen de moderar todos los temas. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta tarde. Y también gracias al doctor Ángel Rivera por dar inicio a este evento el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar la cumbre de seguridad y vamos a comenzar hablando sobre la seguridad en las escuelas. Para esto nos dirigimos con el señor Jeff Moore. Jeff, usted es bastante nuevo en Mesquite ISD. Por favor, cuéntenos un poco sobre usted. ¿Cuál es su rol en Mesquite ISD y cuáles serán sus prioridades o áreas de enfoque a lo largo de los próximos meses? Jeff, you're very new to Mesquite ISD. Tell us a bit about your background, what your role here is in Mesquite ISD, and what are your priorities and focus areas for the next few months? Well, first I want to thank everyone for coming out tonight. One thing about safety and security is it takes a team effort. And so one person can't do it alone. It takes people in safety and security, mental health, health services, law enforcement. It also takes our parents. We need your help. Because you just may have a piece of the puzzle of information we need that can help us provide services to a student that may be going down the wrong path. So I just want to thank y'all for being here. And so to... Oh, I'm sorry. I'm sorry. You said exactly what I was going to do. Do you want me to start over? Yes, please. I'll take notes this time. Okay, so first, I just want to thank everyone for coming out. Simplemente se les quiere agradecer a todos por haber venido. And I was saying safety and security takes a team effort. One person can't do it alone. Y en cuanto a la seguridad y protección, pues en realidad toma el ser el trabajo en equipo porque una persona no lo puede hacer todo. Y simplemente queremos dejarles saber, ¿verdad? Que como padres, pues ustedes tienen información, ¿verdad? Que sin duda, pues nosotros como escuela necesitamos. Entonces, sin duda, se les tiene que agradecer, ¿verdad? Por el hecho de estar aquí presentes en esta reunión porque nos ayudará a poder proveer la información, ¿verdad? Que se necesita. She's really good. So, a little bit about my background. I have 12 years of prior law enforcement experience. Entonces, ¿verdad? En cuanto a la experiencia, pues se tiene 12 años, ¿verdad? Años los cuales se han estado en la área de cumplimiento de la ley. Y también se menciona que 40 años, ¿verdad? De experiencia en la cual se estuvo trabajando en Florida. Muchas gracias. So, just real quick. So, my roles and responsibilities. First, is to make recommendations to the assistant superintendent and superintendent regarding safety and security improvements that are based on statutory requirements and best practices. Y también se menciona, ¿verdad?, en cómo entre la responsabilidad las cuales se tiene, es en el tener que hacer recomendaciones al superintendente auxiliar y también al superintendente en relación con las mejorías de seguridad y protección basadas en los requisitos legales y las mejores prácticas. And then, ensure that the Mesquite School District is in compliance with Texas Education Code, Texas Education Agency, and the Texas School Safety Center requirements and recommendations. Y también, sin duda, ¿verdad?, el poder garantizar, ¿verdad?, que el Distrito Escolar de Mesquite esté en cumplimiento con los requisitos y recomendaciones del Código de Educación de Texas y también, pues, indio, de la Agencia de Educación de Texas y el Centro de Seguridad Escolar. Y también, sin duda, ¿verdad?, el Programa de Evaluación de Amenazas Conductuales, los equipos del Programa de Escuela Segura y Solidaria, y también, pues, por último, el poder dirigir y coordinar, ¿verdad?, la respuesta y preparación de emergencia. Muchas gracias. Y los electores de Mesquite ISD aprobaron la Proposición A en las elecciones de noviembre. Una de las promesas que se le hicieron a los votantes es que una porción de esos ingresos iban a ser destinados a mejoras de seguridad escolar. Sé que no puede revelar todas las medidas específicas que tenemos en este momento o que vamos a agregar, pero ¿qué puede decirnos sobre las recientes o futuras medidas que mejorarán los procedimientos de seguridad de nuestras escuelas? Mesquite ISD Voters approved Proposition A back in November. One of the promises we made to voters was that portion of the additional revenue we gained would be used for school safety upgrades. I know you cannot reveal some of the specific measures we have in place or plan to add, but what can you share with us about recent or upcoming improvements that will enhance our campus safety procedures? Sure. One thing I learned when I got to Mesquite was that Mesquite not only wants to meet state requirements, we want to exceed state requirements when it comes to safety and security. Entonces, una cosa la cual yo he aprendido en cuanto a Mesquite es en cuanto a los requisitos de seguridad y protección que no solamente desean cumplir con los requisitos, sino que desean excederlos. And so some of the things that we're currently working on is entry-resistant film, which is a new requirement from the state. We're currently testing it and seeing where and how we want to use it. Entonces, algo en el cual se está trabajando en el momento es en cuanto a la lámina resistente, ¿verdad? En las entradas. Y esto es un nuevo requisito de parte del estado. Y esto actualmente, ¿verdad? Estamos probándolo en algunas escuelas. Entonces, otra cosa, ¿verdad?, la cual se está requiriendo también de parte del estado es que se esté haciendo una revisión semanal de las puertas, pero aquí en Mesquite lo que se está realizando es que se están chequeando las puertas de forma diariamente. We're also going to have a panic alert system here soon which integrates with our current crisis procedures and it'll just make that whole process easier for our teachers and our students. Entonces, es también otra cosa la cual se estaba mencionando la cual iba a ser integrada, ¿verdad?, era una alerta de pánico, ¿verdad?, en la cual se indica que esto iba a estar ayudando a todas las personas las cuales, a todos los maestros y a todas las personas para ayudar a mantener la seguridad. Entonces, también se menciona, ¿verdad?, que por último también se iban a estar agregando video intercomunicadores. Y, pues, Interpreter would just like to ask for a petition of the last thing that you had stated just to ensure accuracy, please, after the video intercommunicators. After the video intercommunicators, you had stated regarding the card access. Card reader access. Did I do that? Did you mention it? I'm not sure. Yep, and then we'll have, we're adding more card reader access and additional surveillance cameras. Y también se estaba mencionando cómo iban a estar añadiendo más lectores de accesos con tarjeta, ¿verdad?, los cuales iban a ser añadidos a las puertas exteriores y también se iban a estar añadiendo más cámaras de vigilancia. Jeff, ¿también puedes compartir un poco sobre su relación con la policía de Mesquite y cómo el distrito se asocia con ellos para mantener la seguridad de nuestras escuelas? Can you share a bit about your relationship with Mesquite Police and how the district partners with them to keep our campuses safe? Yeah, so the, I've been here for a few weeks now. I started on April 3rd and Mesquite ISD and the Mesquite Police Department have a really good relationship. And all Mesquite PD officers have immediate access to our campuses as well as they use our facilities to conduct their required trainings that they have to go through and our partners here will talk a little bit more about that in just a few minutes. And, and also, I mentioned how all the officials of Mesquite have access inmediate to all our schools and in fact, they also have their training in some of our faculties. And, I mentioned how, in a moment, I would like to talk more about with them in terms of this aspect. Muchas gracias Jeff. Vamos a cambiar un poquito de tema y vamos a continuar hablando de la salud mental y los recursos disponibles para nuestras familias. Muriel, como consejera, ¿qué tipo de necesidades de salud mental se ven con mayor frecuencia en nuestros estudiantes y cómo podemos identificar a los estudiantes que están batallando? Hola, buenas noches. Gracias a todos por estar aquí. Las luchas más comunes que estamos viendo actualmente son relacionadas con la ansiedad, la depresión y los efectos del trauma. Todo esto se vio magnificado después de lo que vivimos con el COVID, incluso muchos niños que tienen idas suicidas. Entonces, tenemos que estar siempre al pendiente de nuestros hijos. Vean qué manifiestan en su comportamiento, qué evitan la escuela, quizá el abuso de sustancias, aislándose de otros estudiantes, de sus compañeros o de la familia. Como padres, es muy importante de que puedan estar al tanto de los cambios en comportamiento, de quiénes son sus amigos, de sus redes sociales y cómo elige su hijo pasar su tiempo libre, porque es difícil estar al pendiente de todo. También sabemos que como padres es difícil saber qué hacer cuando su hijo se da cuenta que se está autolesionando o quizá está teniendo ideas suicidias. Si eso es el caso, por favor, no duden en buscar tratamiento o orientación de profesionales lo más pronto posible. Yo creo que nadie está preparado para una noticia de ese estilo, entonces si algo sospecha que hay algo que está pasando en la vida de su hijo que cree que puede estar en peligro, buscar ese asesoramiento, ya sea de un consejero, nosotros como la escuela podemos apoyar, pero buscar ayuda profesional sería lo mejor. Hay un tema que se menciona mucho en las escuelas que es social emotional learning o aprendizaje socioemocional, nos podías explicar qué significa esto y cómo utilizamos este método para abordar las necesidades de nuestros estudiantes. Claro que sí, con mucho gusto porque es yo creo mi tema favorito del que hablar. El aprendizaje social emocional es una herramienta que utilizamos en el distrito enfocada en el salud y bienestar emocional de todos nuestros alumnos se hace para todas las edades. El modelo que ven aquí es el modelo CARE que utilizamos para usar y para enseñar este aprendizaje social emocional, tratamos con la conexión, la conciencia, la resiliencia y empatía. Entonces, todas las actividades que las consejeras enseñan de aprendizaje social emocional están con estos conceptos en mente. Todo esto es para desarrollar esa capacidad de los estudiantes en cada área. queremos promover el éxito personal y académico de nuestros niños y lo hacemos tratando de crecer esas habilidades en ellos, cómo construir conexiones con los demás, conciencia de uno mismo, regulación emocional, desarrollar esa resiliencia para situaciones difíciles y claro, cosas como empatía o compasión hacia los demás que a veces es algo que se está perdiendo un poco. No hay una agenda oculta, lo hacemos para apoyar a todos los niños porque sabemos que muchos ya han enfrentado situaciones difíciles pero si no han enfrentado una situación difícil ahorita quizá en un futuro lo pueden hacer y ya están preparados para hacerlo. Incluso también ahorita tenemos una conexión muy padre con el programa I.O. No sé si me vas a preguntar esto después pero si no les molesta les quiero mencionar esto de una vez. Es el programa especial el cual ustedes padres dieron permiso para que sus hijos puedan utilizar y hay una función nueva que estamos muy emocionantes que está saliendo donde los alumnos pueden registrar cómo está su estado de ánimo diariamente. Entonces como consejeros podemos ver cómo les va a los niños podemos ver si hay un patrón una tendencia un comportamiento que nos preocupa algo negativo que está pasando también ahí los niños directamente pueden solicitar hablar con un adulto ya sea conmigo con la directora así que nosotros podemos ofrecerle apoyo de forma sana y algo nuevo también que nos interesa mucho de este programa es que ahí mismo los niños cuando ponen su estado de ánimo tienen una forma de buscar herramientas técnicas estrategias de cómo ayudarse y mejorar su estado de ánimo de forma sana. También Mesquí está muy orgulloso del Care Clinic ¿qué sucede en el Care Clinic y cuáles son algunos de los resultados que has visto como resultado de tener este recurso disponible para los estudiantes de Mesquí ISD? Sí, es algo de lo que estamos muy entusiasmados hemos logrado mucho con nuestra clínica Care si alguna vez usted ha tratado de obtener algún tipo de terapia o asesoramiento para su hijo sabe que es muy costoso muchos lugares a veces tienen una lista de espera demasiado larga o están ubicados en otra ciudad entonces a veces es difícil transportarse a esa área pero la clínica Care es un recurso que tenemos aquí para estudiantes para familias donde brindamos terapia totalmente gratis y está aquí cerca a su casa obviamente pues como muchos lugares también hay lista de espera pero estamos tratando de trabajar lo más rápido posible para poder ver a más pacientes la clínica cuenta con dos terapeutas de adolescentes de tiempo completo dos terapeutas de juego de tiempo completo y hay cinco terapeutas que se dedican nada más a ir a las high schools o a ver adolescentes que no tienen transportación a la clínica como les digo es como cualquier otra clínica profesional se requiere de consentimiento de padres lo mismo que pediría un proveedor externo todos los servicios son confidenciales y son proporcionados por terapeutas autorizados como les digo es gratis no cuesta nada si les gusta hacerlo pero si les interesa tratar de agendarse o ponerse en esa lista de espera lo único que tiene que hacer es hablar con el consejero o la consejera de su escuela y de veras que hemos visto que esto ayuda mucho hemos visto una reducción de la ansiedad reducción de comportamientos inadaptados también una reducción de ideación suicida entre nuestros clientes así que estamos muy emocionados de lo que hemos logrado porque estamos conectando a gente de la comunidad con apoyo que es muy necesitado Muriel ¿qué otros recursos hay disponibles para los padres que están preocupados tal vez con los problemas que enfrentan sus hijos? yo sé que yo soy mamá y sé que para ustedes lo pueden estar de acuerdo ser papá es realmente difícil ¿verdad? pero también es difícil hacerle saber a alguien cuando está teniendo un problema ¿verdad? cuando estamos pasando o enfrentando un tiempo difícil primer paso sería hablar con ese consejero o con el maestro si le tienen más confianza o un administrador de la escuela para que esa persona los pueda conectar a la persona adecuada tenemos nosotros una gran lista de diferentes recursos ya sean proveedores externos médicos psiquiátricos y si necesitan ayuda para navegar esa lista también cuentan con los consejeros para sentarse con usted hacer las llamadas hacer citas todo lo necesario simplemente no queremos que se sientan que tienen que hacer esto solo nunca tienen que estar solos porque para eso estamos aquí para apoyar muchas gracias muriel por esta información que nos has brindado ahora vamos a dirigirnos con el oficial aaron paredes él nos va a estar hablando sobre el papel del departamento de policía en las escuelas muy buenas a ver se escucha buenas tardes ¿cómo están todos? ¿qué? ¿cómo están todos? así me gusta como dijeron soy el oficial aaron paredes con el departamento de policía de mesquí le quiero agradecer muchas gracias por estar aquí hoy porque sus hijos es lo más importante para nosotros gracias y para los que están mirando en las redes sociales muchas gracias también como les dije soy el oficial aaron paredes soy el oficial de prevención del crimen y comunitario también soy oficial desde el 2014 hasta el presente tengo un certificado de competencia avanzada hay diferentes niveles también tengo licenciatura en psicología y también en sociología especializada con criminología soy oficial de información pública para el departamento de policía soy traductor bilingüe también soy coordinador de varios programas del departamento de policía también soy instructor para la academia de policía hasta los oficiales nuevos que vienen al departamento ¿qué son los objetivos aquí hoy? hoy vamos a demostrar cómo el departamento de policía de mesquí y está trabajando junto con el distrito escolar para mantener nuestros estudiantes seguros porque a todos nos importa que los hijos estén seguros en la escuela y estén aprendiendo también estamos aquí para educar la comunidad sobre el crisis nacional de fentanilo y proveer recursos para ustedes ¿qué hacer cuando sus hijos tienen problemas? obviamente hay muchas drogas en las calles pero hoy vamos a hablar sobre el fentanil ¿por qué? porque es algo muy grave que está paseando nacional también para incrementar la participación comunitaria para el beneficio de nuestros jóvenes porque otra vez nuestros jóvenes nos importan el departamento de policía de mesquí y el distrito escolar independiente de mesquí están trabajando mano a mano para asegurar la seguridad de nuestros hijos ¿ok? y nuestros estudiantes porque si porque si ustedes están en el trabajo preocupados y no y no no saben que están seguros nuestros niños todo el mundo va no va a poder aprender no va a poder trabajar ¿verdad? so por eso estamos aquí so vamos a hablar sobre por cómo la policía el departamento de policía de mesquí y la las escuelas están trabajando juntos hay un programa de oficial de recursos escolar ¿so qué significa? es el SRO program so es una asociación entre el departamento y las escuelas trabajando juntos donde los oficiales están en las escuelas so ¿quién ha mirado los oficiales ahí? en las escuelas intermedias y preparatorias en mesquí vamos a ver ¿quién ha visto? ok varios ¿verdad? so hablando de eso los oficiales ahí son oficiales del departamento de policía de mesquí son igual que yo no son seguridad no son security ¿verdad? son oficiales so esto es algo muy importante porque nosotros podemos actuar cuando es necesario ¿correcto? ¿dije correcto? así me gusta para que para que estén escuchando ok los oficiales ahí no nomás son oficiales de crimen son mentores son consejeros son maestros y son modelos para seguir para que los estudiantes tengan alguien que mirar y decir oh yo quiero ser como es oficial ok también los oficiales están ahí en las escuelas como les digo tienen oficinas so si los estudiantes tienen preguntas pueden ir a preguntar los padres ¿cuántos de ustedes sabían que pueden ir a la escuela si tienen una pregunta con el oficial nadie sabía so tienen oficinas donde si tienen problemas o preguntas vayan y también para los maestros porque a veces los maestros tienen preguntas ¿correcto? so están ahí por favor úsenos porque ahí estamos para ayudarlos so el programa también consiste con dos sargentos 25 oficiales de recursos escolares so hay 25 entre las las escuelas y hay dos oficiales que es el let's program law enforcement teaching students so los oficiales enseñando educando a nuestros niños que esos los oficiales de let's es del grado 4 al 6 so de la edad de 10 hasta que los what's 6th grade como 11 12 están ahí para educarlos sobre diferentes temas ok también la escuela está trabajando con el departamento de policía en como dijo aquí el señor para darnos la oportunidad de entrenar en esas escuelas de saber cómo se están hechas por en caso de emergencia so obviamente todos han visto en la tele es donde pasan tragedias verdad so ellos nos dan la oportunidad para que sepamos exactamente qué hacer si pasa aquí so es muy buen trabajo que nos que nos dan esa oportunidad ok también como él dijo todos los oficiales que patrullan en la calle tienen acceso a la escuela si es necesario so no es de esperar y decir ábreme la puerta no tenemos acceso ok so obviamente es algo muy importante porque no lo vamos a esperar si es algo que tenemos que entrar adentro ok también eso tenemos al oficial Gil y a K9 Ferris demos un gran aplauso porque va a venir y él va a hablar yo le voy a traducir oficial Gil por favor so obviamente él es un oficial de recursos escolar él también tiene a un perro policía verdad un K9 que puede que él detecta explosivos y armas de fuego so él trabaja un poquito diferente que los los perros que se ven en la calle ok y obviamente es diferente clase también oficial nos puede explicar cómo Ferris este ayuda a mantener la seguridad en las escuelas si como le digo él él detecta explosivos y armas de fuego eso es algo que es muy importante de encontrar si hay correcto ya todos se enfocaron en el perro verdad se olvidaron de las palabras so él ahorita está buscando algo algo que estaba aquí so él encontró algo si miraron quedó parado el oficial Gil puso algo y encontró algo y ahorita le va a enseñar exactamente lo que encontró y déjale déjale paso para que se introduzca él hola hola como está soy oficial del departamento de pesquete mi perro es un Ferris Ferris buscando tengo de armas si esposivos ¿verdad? si y mírenlo nomás habla español está bien ¿verdad? un gran aplauso vamos a escucharlo so si miran ahí él tiene un casquillo de una bala eso es lo que encontró ok that's all of my Spanish eso es todo lo que sabe en español dice just a little bit so this is my partner Ferris Ferris looks for for guns his job is to keep our students safe as they're coming to school so el el K9 Ferris él busca por armas y las encuentra en las escuelas por si están para 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 que todos los estudiantes estén protegidos y no tengan esa preocupación ok so Ferris is trying to smell about 14 different things these are the different odors that he smells oh you translate si como él dice como él dice él está entrenado gracias está entrenado para para oler 14 diferentes cosas que muchas veces están encontradas en cosas que pueden dañar a la gente ok so esas son obviamente lo tenían en inglés y está en español ahora es un poquito pero esas son las cosas que puede encontrar y puede oler para asegurar que todos estén seguros so Ferris so Ferris's job is when kids come to school Ferris has the unique ability to smell those things as they're moving through as they're moving through an environment so como dice él la buena del K9 Ferris es que cuando los niños van entrando a la escuela él puede oler todas esas cosas que pueden causar en otras cosas armas o cosas que puede dañar a la gente él la puede oler en las personas mientras están caminando que estén estacionadas se pueden mover so when people are moving people leave odor behind them it's like a trail like a boat going through a water of wake and Ferris is able to he will jump dice que si brinca so Ferris is able to smell that odor he can smell the gun and then take it from where he smells that gun in the air and takes to the person that's carried it so that way we can keep our students safe as they're coming to school so como dice él puede oler exactamente si alguien tiene cualquiera de esas cosas en su persona o lo ha tenido y él la sigue a la persona hasta que le dice al oficial que él tiene algo y la sigue hasta que él para so that makes Ferris unique because most dogs they smell things that don't move they smell backpacks or boxes or vehicles Ferris is special because he's able to smell things that are moving most dogs don't see people as something to search but for Ferris everything in his room is something that he can search so he can find his toy which his ball is like his paycheck so como él dice lo único lo bueno es lo especial de él es que él puede oler cuando la gente se está moviendo no nomás cuando están paradas so los otros perros muchas veces no pueden oler cuando se están moviendo y él sí exactamente a la persona cuando está haciendo su trabajo y cuando están aquí él está haciendo su trabajo y oliendo todo él es como un detector de metal pero que se puede mover correcto muchas veces un detector de metal a veces está estacionado y él se puede mover entre todas las escuelas y él se asegura que todos los niños estén seguros y los maestros y todos los de la escuela so como lo miran él trabaja duro para esa pelota que tiene en su boca esa es su recompensa recompensa so Ferris es also very independent he gets to do what he wants to do because he's out in front taking me to that thing so in these pictures you kind of see what it looks like when Ferris encounters odor on a person moving in the top picture you see he's pulling me to that person to show me like hey this person has something that they're not supposed to have at school so como él dice usted miran estas fotos aquí así es hace su trabajo en la foto de arriba que está arriba esa de ahí él sigue a la persona y ojalá que hey esta persona tiene algo que no debe de tener and one of the things that makes makes Ferris unique is that he's he's como se dice handsome guapo ¿se entendieron? si así but he's also safe Ferris he's not he's not trained to bite he's not trained to attack Ferris' only job is to smell things so when your kids are there and kids are walking to school and Ferris is able to smell them to make sure that our schools are safe we don't have to worry about people getting hurt by either somebody else or Ferris because he's sweet he's loving and it's muy guapo so como dice él está entrenado para hacer su trabajo obviamente ustedes miran no muerde él no está entrenado para morder él nomás está ahí para asegurar que todos estén seguros ok so si lo miran obviamente no va a morder está ahí para proteger y obviamente es muy guapo dice ¿verdad? un otro gran aplauso para el oficial Gil y el K9 Ferris gracias señor y obviamente eso es algo de lo que como la escuela y la policía está trabajando junto obviamente eso es algo que usamos para hacer nuestro trabajo mejor vamos a cambiar de tema ¿qué es el fentanilo? todos saben de él todos lo han escuchado ¿correcto? que todos lo han escuchado ¿correcto? quiero asegurarme que estén despiertos porque para que aprendamos para asegurar que nuestros niños estén seguros so el fentanilo es un potente opio de sintético similar a la morfina pero 50 a 100 veces más potente so pónganse a imaginar si le digo hey es muy fuerte imagínense 10 veces más fuerte de lo que le estoy diciendo una droga que es muy peligrosa porque está potente que está so hay dos formas que se puede encontrar el farmacéutico y fabricado ilegal ok so que significa que puede agarrar una 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 receta una receta con el doctor o también se puede encontrar que la gente lo está haciendo en su casa ok para palabras más sencillas so es una crisis nacional obviamente aquí hay dosis letal de fentanilo so como ustedes miran en cada foto es bien poquito lo que se necesita para que sea una dosis letal so obviamente por eso es muy importante el fentanilo y otros opio de sintéticos son las drogas más comunes involucradas en las muertes por sobredosis so ustedes se preguntarán entonces porque los los que están vendiendo las drogas lo están metiendo en las drogas correcto todos piensan porque pues si es tan peligrosa porque lo están haciendo porque incrementa las ganancias de los de los que la están vendiendo como se necesita bien poquito para agarrar el mismo high correcto la misma actitud altitud de como se dice high como se dice high altura ahí está estoy seguro para que estén escuchando ok son la misma altura y es muy adicto se hacen muy adictos muy fácil porque obviamente está muy la potencia está bien alta y como les dije el aditivo es barato pero muy peligroso bien poquito se necesita para que agarren esa altitud por la razón que están tomando la droga ok so en que forma se puede encontrar que es ilegal en polvo en papel secado que le dicen el dulces que se puede se pueden ser en dulces en gotas para los ojos en gotas para la nariz correcto y en pastillas cuando digo pastillas no estoy diciendo que nomás le dicen oh esta es la droga ten no se encuentran en pastillas que se ven como que son de realidad son las que están recetadas por doctores no es que la gente nomás están diciendo oh no me quiero tomar esta porque me quiero usarla piensan que es otra droga que es legal y después por eso por eso por eso a veces se pasan de overdose ok sobre dosis ahí si están escuchando ya están ya están aprendiendo verdad so la prescripción de drogas por un doctor son como la oxicodona todos han escuchado estas drogas correcto los doctores dicen hey esta le va a ayudar a su hijo hasta uno propio verdad correcto ok y esto es muy importante de saber que drogas así están encontradas con con la fetan 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 fetanilo fetaina correcto fentanilo ok muchas veces los medicamentos recetados no utilizados llegan a las manos equivocadas como les dije muchas veces uno piensa no pues yo nunca lo voy a hacer ni mis hijos ni nadie que conozco lo va a hacer correcto aquí tengo un video en como a veces la gente puede abusar o ni querer abusar pero usar esas drogas que después y no desafortunadamente se hacen adictos ok aquí tengo un video escuchen la adicción a los opioides le puede pasar a cualquiera y puede comenzar con el mal uso de medicamentos recetados para el dolor como la oxicodona y la hidrocodona en una fiesta se estaban repartiendo pastillas me dio curiosidad y quise probarlas después de la primera vez supe que quería más estaba pasando por un momento difícil y un amigo me ofreció unos oxys me dijo que me ayudarían a mejorar mi situación se me empezaron a antojar todos los días compré pastillas a amigos y se las quité a familiares ojalá hubiera pedido ayuda antes de estar a punto de morir por una sobredosis todo empezó cuando me recetaron opioides por una herida al principio tomé algunas pastillas de más para el dolor pero luego no pude parar antepuse a los opioides a mi trabajo e incluso a mi familia los opioides son una manera segura de controlar el dolor cuando se usan según se recetaron pero su uso indebido puede llevar a la adicción los opioides cambian la química del cerebro afectando al modo en que procesa el dolor y las emociones podría experimentar síntomas de abstinencia o sentirse enfermo cuando deje de tomarlos si no obtiene los opioides directamente de una farmacia no puede saber con seguridad lo que contiene las píldoras falsificadas son cada vez más comunes y a menudo se parecen a las auténticas el fentanilo un opioide 50 veces más potente que la heroína puede estar mezclado en las pastillas falsificadas aún una pequeña dosis de fentanilo puede provocar una sobredosis potencialmente mortal para no correr el riesgo siga este consejo la analoxona es un medicamento que puede revertir una sobredosis de opioides tenerla a la mano podría ser la diferencia entre la vida y la muerte para usted o para otra persona la analoxona está disponible en las farmacias de Texas sin necesidad de receta para protegerse de la adicción y la sobredosis nunca abuse de los opioides recetados especialmente cuando esté solo si le preocupa que pueda tener una adicción pida ayuda a alguien de confianza la adicción a los opioides es una enfermedad que puede afectar a cualquiera y todos merecemos ayuda hay tratamiento disponible y la recuperación es posible para más información visite txopioidresponse.org como ustedes escucharon muchas veces uno piensa no pues uno la encuentra en polvito todos casi saben el polvito el polvito el polvito pero están muchas veces en las pastillas muchas veces uno piensa oh no me voy a tomar esto que en realidad uno se debe de tomar pastillas que no son recetadas para uno no escuché deben no verdad no deben no deben de tomarse esas pastillas pero a veces la gente lo usa por eso es muy importante de saber que esa droga está encontrada en las pastillas ¿qué se debe hacer con las pastillas que sobran? todos piensan oh pues ahí la voy a dejar ¿verdad? por si la necesito después no en realidad nosotros como el departamento de policía y la DEA recomienda que el público vaya y las entregue para que se quiten y nadie vaya a tomárselas y después se haga adicto ok porque muchas veces uno piensa ay las voy a dejar pero nunca saben quien vaya a agarrarlas o alguien se mete a la casa y se las llevan ok so deben entregarlas este abril 22 fue día de que las puede llevar también ahorita el departamento de policía de Mesquid está tratando de hacer una caja donde cualquier tiempo que ustedes tengan drogas obviamente pastillas no otras drogas pastillas no me vayan a entregar la cocaína nada así pastillas vayan y entreguelas en la caja donde las vamos a a tirar a des deshacer exactamente donde nadie vaya a hacer como se dice mal usarlas y todo eso ok como le digo pastillas ok pastillas so el laboratorio de la DEA ha descubierto este año del 2022 que pasó 6 de cada 10 pastillas encontradas tienen fentanilo en las pastillas so 6 de 10 eso ustedes creen que es alto o bajo es alto o bajo alto verdad so por eso es muy importante decirle a nuestros hijos a ustedes mismos si buscan pastillas no las tomen porque 6 de cada 10 pueden tener una dosis potencialmente letal ahorita voy a explicar ahorita le voy a explicar sobre eso ok so como se están distribuyendo estas drogas en las redes sociales en las plataformas comerciales de línea so manos quien tiene teléfono o internet casi todos verdad cuales de nuestros niños tienen internet o teléfono casi todos so que significa eso que están las manos en segundos donde pueden buscar o encontrar esa droga correcto tenemos que ser mejor en ver en lo que están nuestros hijos en el instagram en el snapchat en el facebook en el telegram en el whatsapp y en mensajes de texto porque hay a veces donde casi todos saben lo de las redes sociales correcto donde pueden poner una historia y no se hace no se queda ahí todo permanente en su perfil correcto so obviamente ponen ahí hey quieres y ponen a veces fotos chiquitas emojis como se dice emojis emojis ay disculpen la caricatura ahí está se la ponen y dicen mandame mensaje so obviamente deben de ver exactamente con quien está hablando nuestros hijos so aquí hay unos tipos de drogas so si ustedes miran aquí que es la diferencia entre la de arriba y la de abajo el color pero ustedes creen que ese color puede cambiar que se mire casi igual si obviamente se ven casi casi igual correcto y que tal esa casi igual también verdad y a veces cambia el color sobre como se miran pero como ustedes ven se miran casi igual que el ojo de un profesional puede decir no pues es esa droga pero en realidad tiene la droga que está matando o dañando a nuestros nuestra comunidad so las imágenes de las pastillas reales y las falsas son ejemplos y no representan la gran variedad de pastillas falsas nunca confíen en sus propios ojos como les digo hasta los profesionales a veces ni pueden decir la diferencia determine si una pastilla es legítima los únicos medicamentos seguros son los que son recetados por un profesional médico de confianza y distribuido por un farmacéutico autorizado eso que significa lo debe de agarrar de la farmacia y no de fulanito que está ahí vendiendo hey déjate doy esta pastilla porque uno nunca sabe si el agarró de un doctor o si la agarró de otra persona como les digo es importante de saber que las pastillas que son recetadas son para esa persona no para compartir con cualquier otra persona es para uno solo ok ¿se entendieron? que si entendieron así me gusta obviamente hay un día nacional de contestación sobre el fentanilo y es el 9 de mayo no digo que sigan vean la página de la DEA si gustan y compartan para que la comunidad nuestras familias nuestros amigos sepan sobre sobre el daño que hay en las comunidades como les digo no es necesario aquí en Mesquid es nacional lo que queremos es prevenir antes de que llegue aquí en nuestra comunidad ok obviamente le voy a decir unas disculpas este video está en inglés pero si hay subtítulos en español ok pero para que vean este es de la DEA fentanil es killing americans at record rates many of them didn't know they were taking the deadliest drug our country has ever seen they didn't know how drug traffickers mix fentanil in cocaine in heroin and in methamphetamine they didn't know that the prescription pill they bought from a dealer on social media was fake and actually contained fentanil and they didn't know that just one pill can kill but we at the DEA know that this is happening and now you do too now you can help us to save lives only take prescription pills that are prescribed to you personally and that come from a pharmacy and on this first ever National Fentanyl Awareness Day please be sure to talk with your friends and your family about the dangers of this deadly substance together we can save lives thank you so obviously like I said no se tomen pastillas que no son recetadas por un doctor para ustedes en una farmacia le contesta esa pregunta porque muchas veces decimos no pues fulano me tiene una pastilla se me acabaron a mi vayan al doctor y agarren otra receta para que sea para usted ok porque uno no puede confiar en lo que las otras personas están poniendo en esa droga de nada so una píldora puede matar esa es algo una campaña que la DEA tienen ahorita para educar a nuestra comunidad para que no pasen tragedias ok so donde pueden escuchar un poquito más sobre no nomás esta droga pero otras drogas pueden ir a la www.dea.gov o vamos a decir si encuentran una droga una pastilla que pueden hacer pueden ir a www.drugs.com so www.drugs.com que pueden mirar que pastilla es so ponen es un círculo tiene esto tiene fulanito y pueden ver significa si encuentran esa pastilla que es esa esa pastilla que no tiene fetanol no porque si no saben de donde la agarraron si la agarraron de una farmacia puede contener esa droga pero aunque sea pueden mirar oh pues la está tomando para esto o lo otro correcto pero obviamente no se la tomen si no saben de donde viene y no es receta para ustedes o para esa persona ok también pueden si tienen son adictos pueden ir a servicios de humanos de la salud de Texas en www.hs.texas.gov so para diferentes cosas si tienen preguntas también ahí pueden ir y obviamente pueden hablar con las consejeras con los oficiales con maestros con los superintendentes todo eso so que podemos hacer para que no pasen nuestras casas y en nuestra comunidad tengan conversaciones regulares con sus hijos sepan con quien están hablando sus hijos hey no nomás hey no es fulanito traten de saber el nombre ya ven muchas veces tenemos apodos cierto o no no sepan el nombre de los estudiantes de los amigos de nuestros hijos y pidan ayuda cuando se necesita muchas veces uno dice no pues tengo vergüenza o no quiero o no quiero molestar a la gente aquí estamos para eso no nomás la policía pero la escuela tenemos esto para apoyarlos a ustedes para darles los recursos necesarios para que no pase en sus casas y juntos podemos garantizar la seguridad de nuestros hijos obviamente no nosotros lo podemos hacer solo necesitamos la ayuda de ustedes obviamente les importa la salud y la seguridad de sus hijos muchas gracias y un aplauso para ustedes y gracias a esta toda la presentación mía obviamente seguimos muchas gracias a la oficial paredes también muchas gracias a la oficial geo y a nuestro k9 ferris ahora vamos a continuar con macy dos y ella es la directora de los servicios de salud y ella supervisa a las enfermeras escolares dos dos y nuestras enfermeras están entrenadas para reconocer los signos y los síntomas de drogas usadas por estudiantes pero puede compartir específicamente cómo están entrenadas para responder a un posible caso de uso de fentanilo so our nurses are skilled excuse me I went to the wrong bullet point sorry so mesquite ISD requires that all nurses are registered nurses in a good standing with the Texas board of nursing the nurses are skilled at assessing our students neurological status this means we're checking vital signs like blood pressure respiratory rate heart rate entonces indica verdad cómo se está chequeando lo que viene siendo la presión arterial también se chequea también los latidos de su corazón y i just wanted to mention you mentioned so if the nurse determines that it appears that someone is having an overdose of an opioid we can give our students narcan which we have in every clinic y pues si se determina verdad que pues se ve que hay una sobredosis que pues ha ocurrido se tiene el medicamento de narcan el cual está disponible en cada clínica de las escuelas the narcan is stored in every single clinic area in a safe location when we give the narcan the student is laid on their side and the medicine is inserted in the nose like this narcan se indica se indica verdad como el narcan está localizado en cada clínica está en una locación segura y se indica que cuando se le proporciona narcan a un estudiante típicamente típicamente se tiende se tiende a acostar al estudiante del lado y se tiende a poner en su nariz narcan es safe and effective to use it doesn't matter how old you are how much you weigh narcan it's the same dose no matter if you're an infant or a grown adult se indica verdad como este medicamento de narcan es seguro y eficaz para poder utilizarlo no importa la edad no importa cuanto se pese y tampoco se mencionó que aunque sea un infante verdad o sea un adulto será la misma dosis and the medicine works in two to three minutes so if someone did overdose on a drug we should see improvements in their level of consciousness neurological status within two to three minutes and of course we'll call 911 if we administer the medication se indica verdad como se ven los resultados dentro del period de dos a tres minutos si llegara a ocurrir una sobredosis de esta droga se indica verdad que típicamente después de tres dos a tres minutos se indica verdad como se tiende a mejorar su nivel de conciencia y también pues su estado neurológico y claro verdad si se llegara a administrar este medicamento se indica como se estaría llamando al 911 que otras herramientas tenemos en las escuelas en caso de que haya una emergencia médica what other tools do we have at our campuses in case there is a health emergency so we have several trainings regarding universal precautions diabetic emergencies seizures anaphylaxis asthma major injuries CPR stop the bleed and choking emergency emergency action plans are created by the school nurse and shared with teachers for students who have potentially life-threatening health conditions so all the teachers who interact with these students are aware of the condition and are able to respond in case of an emergency También se indica verdad como las enfermeras se les crea un plan de acción de emergencia para los estudiantes que sufren condiciones médicas que pueden poner en peligro su vida para todos los maestros verdad los cuales interactúan con los estudiantes que estén conscientes de la condición y también como responder en caso de una emergencia Each campus or facility is equipped with one or more AED depending upon the size of the campus Each campus or facility is equipped with one or more AEDs depending upon the campus facility or size También se indica verdad como cada escuela es proporcionada con una o más ADT's verdad dependiendo del tamaño de la facultad Emergency oxygen Y también en cuanto a oxígeno de emergencia EpiPens También en cuanto que se Dechokers One moment please Y también verdad en cuanto a la ipenefrina Stop the bleed kits Y también en cuanto a herramientas o utensilios verdad para poder detener herramientas De poder detener hemorragias disculpe Narcan And then next year we're going to be adding emergency albuterol for asthma attacks Se indica que también pues el medicamento de Narcan Y también el próximo año se va a estar añadiendo el albuterol También se indica verdad para ataques de asma Each campus is fully equipped with and stocked with a wide variety of first aid equipment Including splints Wheelchairs Eyewash station Wound care bandages And a variety of assessment tools Y también se estaba mencionando verdad como cada escuela se le proporciona verdad Y están surtidas con la variedad de equipos de primeros auxilios Incluyendo sindica ferulas, sillas de ruedas, estaciones de lavado de ojos, vendas Y también diversas herramientas de evaluación Perfecto And the last thing is is that we've started this year but by the end of next year Mesquite ISD is going to be recognized as a heart safe school district Entonces indica verdad que ya se ha comenzado que pero que para el próximo año verdad también esto seguirá adelante Será siendo reconocido el distrito escolar de Mesquite como un entorno de seguro de corazón Ok, so what this is is we're partnering with Cook's Children Hospital and Project ADAM And what we're going to do is increase awareness and preparedness for sudden cardiac arrest Say it one more time Say it one more time We are partnering with Cook's Children and Project ADAM to increase awareness and preparedness for sudden cardiac arrest Entonces se menciona verdad como se iba a estar enlazando con el hospital de Cook's Y también se iba a estar enlazando con el proyecto de ADAMS Y se indica verdad como esto iba a suceder debido al hecho que deseaban aumentar la conciencia verdad en cuanto a que suceden los asuntos los cuales están relacionados con lo cardíaco In order to prepare for this we're going to be adding biannual drills that are going to help our medical emergency response team Teams prepare for hopefully never having to use it but a sudden cardiac arrest event También se menciona como esto se va a utilizar verdad o lo que se va a comenzar a utilizar van a tener que estar realizando simulacros bianuales Esto va a suceder pues para preparar al equipo de emergencias verdad Si pues esperemos que nunca se llegara a necesitar utilizar esto verdad pero si llegara a surgir verdad que hubiera una situación cardíaca pues estuvieran preparados para la situación Thank you so much If you have any questions please see your school nurse We're happy to help and we're here for all of you Thank you Si llegan a tener alguna pregunta por favor contacten a su enfermera escolar para poder pedir ayuda sin duda se menciona verdad que estamos aquí para poder ayudarles y nos encantaría el poder hacerlo Muchísimas gracias y antes de realizar este evento y también antes de realizar la sesión que se llevó a cabo en inglés Realizamos una encuesta a algunos padres para conocer algunas de las inquietudes más comunes que tienen sobre los temas que estuvimos abordando el día de hoy Vamos a hacer algunas de esas preguntas que los padres indicaron mayor preocupación Una de ellas estaba dirigida para el oficial paredes ¿Cómo pueden los estudiantes reportar inquietudes a los administradores escolares o a la gente de la ley? So obviamente muchas veces uno quiere decirle a la policía o a alguien pero tiene miedo correcto So lo bueno es que hay una aplicación en el teléfono que es el P3 app ¿verdad? P3 app donde es anónimo uno uno puede hacer eso obviamente si es algo que puede poner a alguien en peligro que deben de hacer Recoger el teléfono y llamar porque eso lo va a ser rápido y lo vamos a ver luego luego ok Esa aplicación va directo a los oficiales escolares que están en las escuelas y todos los que están involucrados con la escuela So ellos van a recibirlo pero obviamente todos a veces es como un mensaje electrónico correcto que nos llega Obviamente es anónimo pero podemos saber como algo que parece que fulano o fulanita trae drogas o algo que no es algo de emergencia rápido luego Obviamente si es una arma o algo en peligro marquen al 911 y hagan esa llamada También pueden hablar con los oficiales de las escuelas si no quieren usar la aplicación o como le digo a los oficiales del 911 Eso es como pueden avisar que algo está pasando Somos sus amigos háblenos ok no tengan miedo Y también cabe mencionar que cualquiera puede hacer un reporte anónimo a través de la aplicación P3 incluyendo los padres, los estudiantes, los maestros Otra pregunta que muchos padres se preguntan es El distrito ha considerado utilizar detector de metales en nuestras escuelas? Has the district considered metal detectors for our campuses? So we're in the process of researching that right now Entonces indica verdad que ahorita están en el proceso de poder investigar en cuanto a esto Metal detectors aren't foolproof There are districts who have spent a lot of money on metal detectors But yet weapons are still being found in their schools Se indica verdad que lo que tiene que ver con los detectores de metal verdad Esto pues no es un juego verdad y en ocasiones se indica como a veces las escuelas tienden a agarrar estos detectores de metal verdad Pero aún no funcionan verdad porque aún los estudiantes terminan teniendo armas en las escuelas Otra pregunta para el oficial Paredes ¿Cómo se proporciona protección policiaca para las escuelas primarias? Disculpen voy a parar es que hablo mejor cuando estoy parado So obviamente como dijimos hay ya los grados más altos los oficiales están ahí Pero obviamente hay los niños más pequeños a veces necesitan la policía correcto? Correcto? Lo bueno es todos los oficiales que están patrullando como les dije tienen llaves Tienen posibilidades de entrar a las escuelas si es necesario Pero también los oficiales que están en las escuelas grandes ¿Qué pueden hacer? Ellos pueden salir de esas escuelas e ir a ayudar Normalmente llegamos muy rápido específicamente cuando es algo de niños Correcto? Porque es algo que puede pasar muy grave So llegamos y ayudamos y asistimos a esas escuelas de grados De esos grados Muchas gracias y con esto culminamos nuestra sesión informativa Vamos a ir a la siguiente pantalla Si algunos de ustedes tienen aún preguntas que tal vez no fueron respondidas en esta sesión Agarre su teléfono, póngale en la camarita y escanee este código Cuando escanea este código QR usted puede escribir algunas preguntas Y nosotros vamos a estar colectando esas preguntas Y vamos a crear una página con preguntas frecuentes en nuestro sitio web Donde vamos a estar respondiendo a preguntas adicionales que tal vez usted tenga esta noche Que no fueron respondidas Así que tómale foto, escanee este código Y déjennos saber sus preguntas Y nosotros vamos a estar compartiendo las respuestas próximamente en nuestra página Y por supuesto que se lo vamos a dejar saber Muchísimas gracias Sí, queremos agradecerle su presencia esta noche Sabemos que hay ahorita mismo en el estado de Texas Leyes en el Senado y la Cámara de Representantes Que tienen que ver con seguridad de la escuela ¿Están conscientes de eso? Estamos conscientes y vamos a responder a todas las leyes Que los gobernadores están pronto salgan quizás al final de junio Dependiendo si entran en una sesión especial O no entran por el gobernador a una sesión especial Pero estamos conscientes, estamos trabajando con el señor Moore Y el señor Morris Para estar vigente en todas las leyes Sabemos, como dijo el oficial Paredes Que las elementarias de pre-kínder a quinto grado No tienen un oficial todo el tiempo en la escuela Pero sabemos y ojalá hayan entendido Que el tiempo, la reacción de la policía Mientras menos tiempo, más vidas se salvan ¿Correcto? Entonces, el acceso que tienen los policías Que el oficial Paredes habló Ese acceso reduce el tiempo que pueda responder la policía Sabemos porque hemos hecho unos drills, ¿verdad? Hemos hecho unas prácticas con la policía Los bomberos, todo eso, todos juntos Para saber cómo vamos a responder En el evento que algo ocurra en nuestras escuelas No se puede planear para todo Pero si no planeamos para nada Nunca vamos a saber, ¿verdad? Pero le agradecemos que estén aquí esta noche Nos vamos a quedar por aquí Si tienen alguna pregunta individualmente Pero si tienen una pregunta en general Puedan hacerla ahí Muchas gracias y que pasen buenas noches Y vamos a darles las gracias también A la traductora que estuvo aquí Y ayudó a asistir Y otra vez, muchas gracias Muchas gracias a todos Que tengan muy buenas tardes Gracias a todos Muchas gracias Gracias a todos